Que si ayer la reunión y no sé cuánto, pues ayer una reunión, a lo mejor hay otra en el mes que viene, en la que no pasó nada. Digo nada, formalmente había cosas, pero no pasó nada. Y en la siguiente, pues probablemente seguirá sin pasar nada. Y parece que eso tiene que ver con la aprobación del techo de gastos. Y qué necesidad hay de mezclar una cosa con otra. Ni el techo de gastos del gobierno de la nación, ni el presupuesto de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hay que mezclar cantidades y problemas que son distintos? Porque los representantes políticos de todos los signos están con la navaja en la boca. Y no se les oye hablar, solo se les oye el silbido de las navajas. Por favor, sáquense la navaja en la boca, reflexionen. Yo le hago la interpretación más adecuada. Cumplir la ley es que el perímetro de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Ordenamiento Jurídico es el perímetro en el que cualquier responsable político puede y debe hablar. Si alguien rompe o pretende romper ese perímetro, legitimará a otros a romperlo por la otra parte. Y entraremos en la dinámica que ha definido las partes turbulentas de la historia de España. Eso me lleva a un tema que planteaba antes.